¿Está grabando? Está grabando. Excelente. Muy bien. Resulta y resalta que el día de... Esto fue ayer o antes de... Creo que esto fue antes de ayer, güey. Nomás que yo me terminé enterando hoy por un TikTok, güey. Bendito TikTok. Cuando no la caga, ayuda bastante, la verdad. Por lo menos a los canales de chisme, güey. A los otros creadores de contenido no sabría decir, pero los canales de chisme nos ayudan un chingo. Resulta y resalta que el Mariana, güey, hace un par de días se puso a contar una anécdota que tuvo con un fulano hijo de otro zutano. O sea, con... Perdón, con un fan, güey. Con un chico que, pues, aparentemente es fan suyo. Pero, pues, que salió medio acosador el muchacho, güey, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo mi compita el Mariana sobre toda esta situación. Y, pues, la neta, pues... Pues casi, casi se parece que termina explotando, güey. Si no es que termina explotando... Eh, Sentipay, gracias por la sub. Te mando un besote. Thank you so much. Cuatro meses de primer, hermano. Te lamo la cola. Claro. Bienvenido. ¿Qué te iba a comentar, güey? No sé, tú dime, güey. La otra vez que iba con el Aldo... Es que el Aldo... ¿Cómo se llama? Es puto. Se la come. Se desespera muy rápidamente. Ah, ok. Y tiene, pues, tiene eso que yo no. Lo que pasa, güey... Necesito para el Aldo, güey. Yo estaba con Aldo, Rocío, Vicky. Estábamos también con Mirandita. Y estábamos comiendo. Fuimos al Chey Chak y... Porque tiene las uñas pintadas, güey. Vixe, Mariana, güey, te hiciste puto, ¿no? ¿No es cierto? Ya, nos fuimos al carro ya para irnos. Y en eso recibo una llamada. Que desde el Chey Chak estaba recibiendo yo llamadas. Y yo contesto, güey, por pendejo. Y porque a veces es un paquete que está teniendo problemas. Jefe, no sé dónde vive, jefe. Y yo, ¿puede ver el letrero ahí que dice? Y sí, aquí está, jefe. Ah, entonces ahí vivo. Y ya tal cual. Güey, yo con el cabrón de Amazon... No sé si el hijo de la chingada tenga cámaras en mi casa. No sé si el güey ve el futuro. Güey, qué chingados. Pero el cabrón que viene a dejar los paquetes de Amazon a mi casa, siempre, güey. Sin fallo. Los últimos seis paquetes que me ha traído, los seis paquetes me agarran el baño, güey. Haciendo popó. No sé por qué. Ni tampoco por qué le estoy compartiendo esto. Necesitaba sacarlo, güey. O sea, qué pinche frustrante, güey, que las seis veces que viene el hijo... Y son horas diferentes porque dijeras tú, ah, tartaja, pues, ¿cómo se te ocurre meterte todos los días a hacer popó a las 2.30 de la tarde? No, no, no. O sea, bien puede ser a las 11 de la mañana, como a las 4 de la tarde, como a la 1 de la tarde, como a las 2.30. Y el hijo de la chingada llega y se pone a tocar y es como de... ¡Cabrón! O sea, ¿cómo sabes que estoy aquí, güey? O sea, ¿qué pinche timing es ese, maldita sea? Pero bueno, quizá cagas mucho. No, es que lo peor del caso es que soy bien extrañido. Pero bueno, recuerdo desde Vietnam que me hizo despertar el Mariana, güey, lo siento. Entonces, de repente recibo esa clase de llamadas y me gusta contestar. Total, ¿cómo se llama? Contesto la llamada y se escucha como si estuvieran en un salón o como con 5 güeyes. Y una muchacha se escucha ahí de fondo. Sí. Y ya le digo, bueno. Mande. Y me cuelgan, güey. Sí. Y yo ya desde ahí ya presentía, bueno, es un pendejo que tiene mi número. Con todo respeto. No, no, no. Sí, sí, sí. Que chingue su madre, Mariana. No te midas, papito. No hace falta que la chingada, pinche morro acosado. Que tiene mi número. Las personas que tengan mi número son pendejos. Lo tiene Aldojeo, lo tiene Rivers. Sí. Total. Este. Total, ya me habían marcado dos veces. Yo le marqué, me contestan otra vez. Y yo tenía miedo. Tenía miedo porque hay tantas maneras de estafarte que a lo mejor, no sé, que hayan grabado mi voz y que la usen en el banco. Y yo tenía miedo y quería saber quién eran, güey. Total, este, me fui para el carro y otra vez recibo la llamada y digo, ay, Dios mío. Bueno, otra vez. La voy a contestar. Y dije, bueno, la voy a contestar. Y la contesté. La contesté tal cual. ¿Qué sucede, men? No sé. Que básicamente me contesta un chico, con todo respeto para el chico. No, no, no. Pero realmente está mal. No, Mariana, no. Cachetéatelo a la chingada, pinche morro cabrón. Y me dice, hola, Mariana, discúlpame, sé que esto está mal, pero discúlpame, sé que está mal, la verdad. Sé que está muy mal. No, mentira, güey. Mentira, güey. Si en verdad supiera, güey, el morro, que está mal, no lo hace, güey. No lo haces. Mentiroso. Mentiroso. Si en verdad supieras que lo que estás haciendo está mal, ¿para qué lo haces? Ah, no, es que yo sé que matar está mal, pero bueno, te voy a matar. No, cabrón. No, ¿por qué hacen esto, güey? Hay que tener tantita madre, chingada madre. Bueno, ya deja tú tener tantita madre, güey. Hay que tener tantito respeto, güey. O sea, ¿por qué hacen eso? Pero soy tú muy fan. La verdad es que te soy honesto. Y esto, lo otro. Y empezó. Y Aldojer estuvo ahí. Aldojer estuvo ahí. Y esto, lo otro. Men, me tragué un speech con todo respeto, güey. O sea, con todo respeto. Pero saben, hasta ustedes saben que está mal, güey. Desde el hecho. Exactamente. Yo casi siempre con esas personas intento contestarles y hacerme sus amigos para que no filtren más mi número, güey. Verga, qué hueva, güey. Para que no sigan filtrando mi número. Pero ya sabía que realmente por más fan que seas. Verga, qué hueva, güey. Entiendo el punto del Mariana, güey. Pero, o sea, poniéndome en sus zapatos, güey. Qué pinche hueva tener que andar como que midiendo las palabras. Y como que portarte muy bien con un pinche acosadorcito. El pepino, gracias por los beats. Bueno, el pepinillo, perdón. Traigo hambre. ¿Qué chingas está diciendo yo? Ah, sí. O sea, qué pinche hueva, güey. Tener que medir tus palabras, güey. Y endulzar lo que quieres decir en realidad. Para que ese cabrón no se enoje y diga, ah, pues voy a filtrar tu número, güey. Es como de cabrón. Para empezar, ni siquiera deberías de tener mi número, güey. ¿Qué haces con mi número? Jamás te lo di. ¿Por qué lo tienes? O sea, no. No. No le marcas, güey. Exacto, güey. No le marcas simplemente para que te escuche. Por más fan que seas, coño. Entonces, sé que está mal, Mariana. Discúlpame. Esto, lo otro. Y me empieza a contar toda la vida de él, men. Me empieza a contar toda la vida. Y yo en plan de, men, me van a cobrar otros 35 pesos del estacionamiento, apá, con todo respeto. Pero no le dije nada. Y yo solamente estaba escuchando y escuchando. Para empezar, sé que está mal y esto, lo otro. Y, güey, te lo juro por Dios que me da bastante impotencia porque sabemos, sabemos, tú, yo sabemos que está muy mal ese pedo, güey. Exactamente, güey. Porque para empezar, no sé ni quién sea, güey. No sé exactamente qué pedo, quién le haya pasado mi número o alguna pendejada así. Es que gran parte es eso, güey. O sea, ¿por qué tienes el número, güey? No tienes que tener este número. Es que me lo pasó fulano. Sí, no tienes por qué tener este número, güey. O sea, no te conozco de nada, güey. No tienes por qué tenerlo. O sea, no. Entonces, un poquito de respeto. No me estés marcando si no te conozco, güey. No sean ese tipo de personas. Eso también habla... Bueno, no sé. A lo mejor la estoy cagando. Pero esto habla mucho de la educación en casa, güey, ¿no? O sea, quiero suponer que el hecho de que el morro valore bien esta situación tiene que ver bastante con educación en casa, ¿no? O la estoy cagando, güey. O sea, porque... A mí jamás se me ocurriría hacer eso, güey. O sea, no... O sea, ¿por qué chingados le voy a marcar a... No sé, güey. Alguien famoso que me guste un chingo, güey. Emilia Clarke. O Henry Cavill, güey. Papazote. O sea, ¿por qué chingados yo me voy a poner a conseguir el número de Henry Cavill y marcarle desde aquí a las 3 de la tarde? Hola, Henry. Estás pintando figuritas del Warhammer. No, cabrón. O sea, ¿para qué chingados le voy a marcar? No me conoce. Qué pinche miedo, güey. Entonces, es como que... No me molesta, pero pues tampoco es como que yo esté... Porque es mi ídolo. Ah, no. Sí, muy buena justificación, güey. Claro que sí. Molestarlo y marcarle a un cabrón que no te conoce. Ah, es que eres mi ídolo. Ah, no. Sí, qué buena justificación. Ah, güey. O sea, al menos esa parte de mi vida la intento mantener privada. Como, o sea... Entiéndeme, no soy un muñeco del Disneylandia. Como para estar recibiendo también llamadas de sexoservicio a las 9 de la mañana. Oye, Mariana, es que te amo mucho, men. Y quería expresar todo mi amor aquí por el teléfono. Mano, entiéndeme, me puede mandar un mensaje por las redes sociales y demás. Exacto, para ese estangue. Entonces... Para eso está el Instagram. Para eso está Twitter. Para eso están todas las pinches redes sociales. Para eso están los directos en Twitch también, güey. Para que en el mismo directo escribas. Oye, Mariana, me encanta un chingo tu contenido, güey. Eres mi ídolo, güey. Y ya está, güey. No hay necesidad de marcar. Hay que hacer ejercicio. Ay, güey. ¿Cuántas veces he dicho esta madre en el año, güey? Hay que hacer ejercicio de empatía, güey. ¿A ustedes les gustaría, güey? Que les marquen de esa manera un cabrón que no conoces. Y que te esté chingando, chingue y jode, güey. Y con el pinche miedo de que filtre tu número a más personas, güey. ¿A huevo que no? Está un poquito cabrón, güey. Yo entiendo que por más fan que seas, créeme. Por más fan que yo sea de la Emma Watson, no le ando mandando mensajes, güey. O sea, no le ando marcando ni nada de ese pedo, güey. Por más fan que yo sea de la Emma Watson, no le ando mandando miles de mensajes ahí al Instagram y que los vea rápidamente. Mensajes tú sí me puedes mandar, güey. Yo de vez en cuando me doy la oportunidad de leer uno que otro y les mando mensaje y de que si me piden un saludo, se los mando tal cual. Pero, pues no sé, men. Qué bonito. Se me hizo un poco incómodo la situación. Bastante. Porque yo no sé qué es lo que esperaba de mi parte. De que le dijera, ah, gracias, mano. Realmente gracias por expresármelo. No, pues simplemente estaba un poco enojado porque me estaba haciendo perder mi tiempo y demás. Obviamente lo bloqueé, pero yo me porté muy respetuoso con él. Y yo, ok, gracias. Solamente te pido que no difundas este número y tal cual. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero, pues, no pasa nada. No pasa nada. Realmente... No, sí, cómo no, güey. Espérate, Mariana. Sí, sí pasa, güey. Es molesto, güey. Es jodido. Y está pinche mal, güey. Sí pasa, güey. Sí pasa. Por pendejo de hace mucho de haber filtrado mi número y tiene que haber gente por ahí. Es que eso es lo peor de todo, men. No sé ni quién esté filtrando mi número, ¿sabes? Puede que hasta sea algún, no sé, güey, algún tío. O puede que sea cualquier pendeja. O sea, cualquier persona que haya tenido mi número, a lo mejor desde la preparatoria o alguna pendejada así. ¿Por qué no lo cambias? Porque soy muy malo acordándome de los números. Y me voy a tardar dos meses en acordarme un nuevo número. No seas mamón, güey. Finche Mariana, güey. Te mamás. Finche excusa, güey. No, es que soy muy malo para aprenderme el número. Cabrón. Hay algo que se llama contactos, güey, en el teléfono. Le pones yo, le pones el número y ya está, güey. Ahí está tu número, ya. Ah, ¿cuál es tu número? Ah, espérame. Te metes a contactos, buscas donde dice yo y ahí está el número. Este, güey. No mames. No, es que soy muy malo para acordarme el número. Pues apúntalo, puñeta. ¿No sabes? No vas a estar, cabrón. No seas mamón, güey. ¿Qué dice la Crystal Molly? ¿Qué dice la Crystal Molly? Anda de mil bits en adelante. Con tal de no cambiar el número a la pinche huevonada. A ver, lo entiendo, güey. Si es una cuestión de hueva, güey. Ahí sí te entiendo. Qué pedo con la excusa, güey. Si no, no te voy a poder entender. ¿A qué hora se encuentran aquí? Ay, apa. No, no. Pórtate bien, loco. Si ahora que fuiste a Brasil. No, 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 no. De veras, pórtate bien. Oye, ¿qué te iba a comentar? Por eso es mejor tener dos números. Uno para el trabajo y otro para la persona. Creo yo, güey. Creo yo, tienes razón. Yo he estado bien tentado a hacer eso, güey. A sacar un segundo número. Pero, bueno, ya todo teléfono moderno debería, güey, ¿no? De tener así para dos. Buenas noches, Tartaja. Un honor saludarte desde Madrid. Coño, desde Madrid. Un besote. Hasta el Madrid, maldita sea. Digo, perdón, hasta Madrid. Hasta el Madrid, pendejo. Hasta Madrid, coño. Thank you. Thank you very much. Gracias, arigato. ¿Cómo dicen en España, güey? Hostia, gracias. Joder. Gracias, bits. Este, pero no. Pues nada más entiendan mi, pues como que mi disgusto, ¿no? Al final de cuentas. Por más que me quieras expresar tu amor y esto, lo otro. Créanme, créanme. Es en serio. Le respondo por Instagram. No a todos, pero a la mayoría. Es que es imposible contestarle a todos, güey. O sea, bueno. En la posición del Mariana. En la posición del Mariana es imposible contestarle a todos, güey. Es como, son demasiados mensajes. O sea, se te va todo el día, güey, contestar mensajes. De repente intento contestarles, güey. Obviamente hay veces que tengo un chico de solicitudes. Y hay veces, hay cosas que no me gustan contestar. Pero hay otras cosas que sí me gustan contestarme. Porque hay veces que estoy cagando, por ejemplo. Pequeño paréntesis. Perdón que te interrumpa, Mariana. Yo sé que saben que soy enfermero. Y yo sé que soy enfermero. Güeyes, no me manden mensaje a Twitter. Para decirme, oye, tartaja, tengo esto. ¿Qué crees que puedo hacer? No te voy a contestar, güey. Primero, porque no soy doctor. No doy diagnósticos. Segundo, es ilegal hacer consulta por internet. Y tercero, si algo te duele, ve al puto hospital, cabrón. O sea, porque chingados le mandas un mensaje al tartaja. Ah, el tartaja es enfermero. No, cabrón. Si te sientes mal, ve al pinche médico. O sea, no hagan eso, güey. Neta, o sea. Mínimo de ajodido. Una vez al mes, un cabrón. Oye, tartaja, fíjate que tengo esto, esto y lo otro. O fíjate que mi abuelita. O sea, güey, pues llévenle al doctor, chingame. Oye, tartaja, mi abuela dejó de respirar. ¿Qué crees que puedo hacer? Hijo de la chinga. Llamen a una ambulancia, maldita sea. Por eso el humano merece extinguirse, maldita sea. Estoy así en el Instagram y dicen, Mariana, ¿me mandas un video mandándome saludos? Y digo, uy, mala situación. Y le doy para arriba. Mala situación. O sea, evidente no le voy a mandar el video cagándome. Pero... Hombre, podría ser. No es cierto, no responde. Ah, déjate, ah, déjate. Es que no siempre les vamos a poder contestar a todos, güey. O sea, yo que soy más pequeñito, no le contesto a todos. Bueno, mi excusa para no contestarle a todos es el hecho de que o ya me mandaron un chisme, o porque es un cabrón preguntándome por algo de su salud. Y es como de, güey, pues ve con tu médico. Yo no soy tu doctor de cabecera, chingada madre. O porque me mandan alguna pendejada que honestamente pues no me interesa contestar, güey. Normalmente es porque ya me mandaron un chisme que ya... O del que ya hablé o del que ya me mandaron un chingo de veces. Entonces, para no estarle contestando a todos lo mismo, es como que pues le contesto al primer güey que me mandó el chisme, ¿no? Pero incluso así... O sea, imagínense estar en la situación del Mariana, güey. O sea, te están llegando miles y miles y miles de mensajes. No solamente por Instagram. Bueno, no sé si tenga los DMs abiertos en Twitter este güey. Creo que no. Pero nada más de Instagram, güey. De puro Instagram. Imaginen. Piensen cuántos mensajes no le llegarán a este cabrón, güey. Qué pinche hueva. Tiene que haber alguno que le haya respondido. Oye, voy a ir a Monterrey en diciembre. ¿Qué atracción turística hay además de tu depa? ¿Quién dice eso? No, chinga. ¿A poco puso eso la Crystal Molly? Ah, ok. Dije, no mames. Un cabrón está hablando de esa madre cuando el pinche Mariana se está quejando de lo de la llamada. Pero ok. Es otro que era de contenido. Vanéenla. Vanéenla ya. Pero sí, creo que aquí termina. Pero sí, güey. No sean así, güey. Neta. O sea, yo entiendo que son fans y que le quieren decir, güey, te quiero mucho. Me gustó un chingo tu contenido y la chinga. Pero hay maneras. Hay otros canales, güey, para hacer eso. O sea, hay otros momentos. Para Mel, bienvenido. Hay otros momentos para hacer eso. O sea, le quieres decir que lo quieres mucho, güey. Pues mándale un MD a Instagram. Pónselo en un mensaje, en un directo. Pónselo en el último tuit, por ejemplo. Aunque no tenga nada que ver, güey. Aunque el tuit diga, ah, buenos días, gente. Les deseo lo mejor. Ahí ponle, güey. Oye, cabrón. Te quiero un chingo y la chingada. Eres mi ídolo y te admiro bien, cabrón. Y me gustaría dejártela toda babosa, güey. Lo que le quieras decir, güey. Pero hay canales para eso. No tienen que llegar a ese punto de... Es que eso ya es acoso, güey. La neta. O sea, que te estén marcando. Un cabrón que no conoces. Y nomás le faltó la pinche respiración. Mariana, te amo. O es que es lo único que le hacía falta, güey. La pinche respiración. O sea, no, güey. O sea, no sean así. O sea, hay que tener un tantito respeto, güey. Tantita madre. Tantita consideración. Un poquito de ejercicio de empatía. Y pensar, güey. A mí me gustaría que un desconocido me esté marcando. Mientras estoy con mis amigos de chill. Pasándome la chido. No sé. Distrayéndome de mil y un cosas. No sé. Pero bueno. Es que es difícil ser streamer, güey. Hace mucho que no decía esta frase.